Muy buenas chicos y chicas, soy ExtraTiro y estamos en otro video más Estamos nuevamente aquí en GTA V Y el día de hoy chicos, vamos a continuar como estamos haciendo con el DLC de After Hours Y lo que vamos a hacer ahora es tunear esta limusina enorme Que me voy a, me voy a, ve a ver si me puedo montar detrás Antes de nada, ¿te puedes montar detrás? Pues no Me tengo que montar delante Vaya, yo que quería ser llevado por mi propia limusina Vamos a verla un poquito por atrás Pues no, no podemos verla por atrás Vamos a sacarla y vamos a ver si podemos tunearla No sé si a este vehículo se le podrá hacer algo así concretamente La verdad no tengo ni idea que se le pueda hacer Vamos a hacer una vez, cuidado, cuidado, tranquilos Vamos a ver si ahora sí que me deja montarme aquí en lo que es la parte trasera No, 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 no Quiero montarme aquí atrás Ahí, no Aquí detrás, inútil Madre mía, bueno, es inútil, mi personaje es inútil El caso es que en la limusina más o menos se puede ver ahí un poco Que tiene algunas cosillas y demás Pero vamos a ver, como digo, si la podemos tunear en los Santos Custom También deciros, como he dicho en los vídeos anteriores Tenéis más tuneos, tenéis un montonazo de vídeos hoy en el canal Así que estad atentos al canal directamente En caso que YouTube no publique bien los vídeos Si sois nuevos podéis suscribiros Evidentemente os invito a que os suscribáis al canal Y evidentemente a todos también os pido que apoyéis al máximo todos estos vídeos Y si veo que, oye, pues tenéis interés en este DLC Pues continuaré, como he dicho, con las misiones Continuaré con lo que vienen siendo también Aparte de las misiones Haciendo algún test de velocidad y demás Y trayéndoos un poquito todas las cosas de este DLC Pero bueno, pues en estos próximos días, ¿no? Vale, sí que se abre Y sí que podemos meterla dentro Vamos a ver que... Que mala suena eso, de verdad Vamos a ver que se le puede hacer a este vehículo No sé si se le puede hacer grandes cambios o no Esperemos que sí, la verdad Confío en ello Porque yo creo... Yo diría que sí A ver, vamos a ver Lo primero de todo voy a hacer antes de dar una cosa Y es que tengo puesta la música Porque la he puesto para un vídeo Para que se oyera un poquillo Así que ahora sí, la vamos a quitar Blindaje, vamos a ponerlo al 100% Frenos de carreras También vamos a ver Parachoques frontales Vale, tenemos este Es que se ve tan de cerca, tío Que es que no se aprecia Cromado o secundario Eh... Cromado, por ejemplo Ah, va, cromado, sí Parachoques traseros Tenemos el de serie o cromado Pues hombre, ya que tiene todo cromado por los laterales Pues también, pongámoslo cromado también Motor, nivel EQ4 También el tubo de escape Extendido ¡Hola! Esos son los tubos de escape ¡Uh! El grubo de escape más enorme, chaval Tenemos el de serie que sería eso ¿Vale? Luego tenemos la opción de ponerlo Extendido Que es, vamos Va de punta a punta Corto principal A ver Y el corto secundario Pues estoy por ponerle el largo Para que haga el juego del cromado Vale, extendido Capos A ver, tenemos Moldura con lo secundario Moldura ligera Es que no puedo alejar la cámara O sea, lo han hecho súper mal ¿Sabes? Pues no se puede alejar más la cámara, tío Vale, personalizado Cromado También nos cambia ahí un poco el... Como veis ahí el capó También tenemos el secundario Ligero Cromado Con unos detallitos cromados ahí en los laterales Este Vale Y este que sería en negro Yo creo que le voy a poner el deportivo ligero Para que no sea tan, 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 tan cromado todo ¿Sabes? Claxon Vamos a ponerle el claxon de Liberty City Ahí está Eh... Luces Faros de Xenon ¿Se le pueden poner neones? Pues sí Se le pueden poner neones a esto Bueno, pues pongámosle neones Cubiertas A ver, tenemos Cubierta Un camuflaje básico Esto Camuflajes No me gustan nada los camuflajes Los odio O sea No me gustan absolutamente nada Reserva natural Vale Esto no los puedo poner Porque no los tengo desbloqueados No me gustan nada las cubiertas Le quedan feísimas Pero feísimas con ganas ¿Color principal? Toda cromada No No sé de qué color ponerla En un blanco, por ejemplo Un blanco escarcha Así en plan Llamativa Mmm... No sé Una limusina de Hammer De qué color podría ser También A ver, amarilla es como también algo Algo típico, ¿no? De las limusinas de Hammer Pero Yo Creo que me voy a decantar un poco por el blanco La verdad Un blanco elegante Un blanco escarcha O hielo Mmm... Un blanco escarcha El cual luego Podemos nacarar Con Un blanco A ver ¿Hay alguno que le dé un toque más de color? No 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 hay ninguno que le dé más brillo Y tampoco le queremos dar Un azul ultra Así para que quede como un poco raro ¿Sabes? Lo vamos a dejar así En un blanco normal Con lo secundario ¿Qué es lo que cambia el color secundario? Estas piecitas De ahí De ahí De... Vamos, lo que son los abre puertas Aquí no se cambia nada Mmm... A ver No se si cambia algo más No Solamente abren los abre... Solo cambian los abre puertas Pues lo vamos a poner en rojo ¿Qué te parece? En rojo Color de la tapicería Ahora sí que puedo... ¡Oh! 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 Esto me ha gustado En blanquito Oye, me gusta ¿Ves? Esto ya es otra cosa Ahí con las lucecitas Y el emblema de la crew Nah No lo vamos a poner esta vez Faros del techo Eh... Faros antiniebla O tiras de LED Pues sí Unas tiras luminosas de LED Yo creo que sería mejor ¿No? Estamos ya... Hay que actualizarse un poco Bajamos un poco la suspensión Ponemos transmisión de carreras Eh... También ponemos el turbo tuneado Las ruedas Ahora veremos Las ventanillas Pues sí Limusina Es una limusina Pues tienen que ir negras Ahí, acorde Vale Y las ruedas Pues hombre Unas ruedas un tanto ostentosas De lowrider se pueden poner No De lowrider No Mmm... De lujo cromadas Es que no las puedo ni ver bien, tío Eh... ¿Qué llantas le podríamos poner? Estas no están mal, eh Las Dash VIP Vale Le vamos a poner las Dash VIP Ahí está El color de la llanta No, neumático Mejoras antibalas El diseño también Lo vamos a poner personalizado Y el humo Lo vamos a poner Mmm... Rojo Acorde a lo que hemos puesto ahí Solamente nos faltaría El tema De lo que vienen siendo Los... Faros No, perdón El kit del neón El color Que lo íbamos a poner No sé Posiblemente en rojo también Para que haga juego un poco A lo que hemos hecho Yo creo Creo que estaría bastante guay Y dicho esto, chicos Ya tenemos nuestra limusina tuneada No es que se le pueda hacer Un tuneo exhaustivo Ni nada así muy tal Pero bueno Que sí, ya llevaré cosas Al almacén pesado Pero sí que es verdad Que nuestra limusina Está bastante, bastante guay En cuanto a por lo menos El color y demás Es un tuneo simple Vale Aquí sí que es verdad Que no se ha podido hacer Nada espectacular Porque ya habéis visto Que no... No hay opciones Básicamente de tuneo Para este vehículo Pero bueno Lo que sí que yo veo Es cómo se enciende La tira de LED A ver Ah, pues no No se enciende A no ser que de noche Se encienda No tengo ni idea No tengo ni idea El caso es de que Bueno Aquí tenemos nuestra Jamo Jamo, ¿sabes? Nuestra Limusina de Jaber He hecho jamo, ¿sabes? Yo sé de dónde coño Me saca esa palabra Así que nada, chicos Vamos a dejar este vídeo Este vídeo como vídeo Más cortito Porque la verdad es que No hay gran cosa Que decir de este vehículo Simplemente espero que os haya gustado Que estéis atentos al resto de uniones y demás Y nada más, chicos Que yo desde aquí me despido Un saludo muy, pero muy, muy grande Y nos vemos Adiós